hola buenas en este vídeo vamos a hablar sobre todas las novedades que han metido en diga rpg en la 2.0 vale hay varias que están en la nota del parche que están en el disco oficial o imagino que también las pusieron en twitter y hay varias que no hay varias que hemos encontrado entre gente del disco y yo que no están puestas en ningún sitio y ahora las comentaremos vale a ver vamos a empezar por lo más simple que han puesto vale si venimos aquí a dimensión nos han puesto el un capítulo más de la historia vale tenemos aquí a la main story en el anécdote 1 pues tenemos la parte 3 está la parte 2 que es fácil que tengo completo pues en él tiene la 1 la 2 ahora tiene la 3 vale ya que estoy aquí una cosa que bueno han puesto un por 1,5 de experiencia vale en la historia pero aparte que han puesto que todas las stage del juego hagas lo que hagas te da puntos del evento actual vale puntos del evento de un momento de evento en este caso pues sería el de asa que el de la sasa los puntos del evento pues cualquier pantalla que hagas os dará puntos de estos y los podéis gastar en comprar todo aquí que esto pues como siempre han añadido cosas nuevas las pociones no estaban antes aquí con 500.000 renta bastante comprarlas pero como siempre pues que a todas aquí está muy bien como personaje al menos va a comprar cuatro la quinta muy carta muy muy cara vale los precios hay que comprarlos todos las bolas si necesitáis comprarlas los scrolls de habilidad comprarlos todos y las estatus comprar las que más necesitéis eso sería lo que habría que comprar en la tienda vale las pantallas como siempre tenemos las últimas vale tenemos la de la de los prinis la de la experiencia de oro y por ejemplo la de los prinis la que estoy quemando con el equipo de con el equipo que estoy usando para aliviar vale las habilidades y aquí hablando de esto un nuevo cambio bastante importante era una de las cosas que más quejaba la gente al principio pero era normal vale ahora podemos usar los amigos sin límite vale como veis yo os lo enseño ahora yo soy cinco mil personaje en el máximo es cinco mil ciento veintipico vale porque la que hay con la experiencia y no estarían cinco mil cuatrocientos pero como veis no me sale en rojo el de cinco mil cuatrocientos no lo nerfean a los amigos ya porque te salen level así que alguna persona de nivel 100 que acaba de empezar a jugar puede agregar a alguien de cinco mil y pico y rushearse gran parte del contenido inicial del juego las que es para subir de nivel los personajes se las puede rushear y con eso pues ponerse bastante al día vale así que eso un buen cambio pero veis aquí pues enseño aquí vale la la tengo la tengo en cinco mil cien vale a ver más cosas que han puesto han puesto el carnage mode vale que es el carnage mode para la historia principal no lo voy a enseñar ahora porque no lo tengo desbloqueado pero ahí lo veis aquí pone un log de carnage dimension y cuesta 25 pero es que ahora estoy gastando en el por dos de luz y por dos de experiencia así que ahora mismo no me interesa hacerlo esto esto cuando lo tengamos vendremos a la historia y saldrá un portal o sea vendremos aquí a la main story saldrá un portal aquí abajo que lo aplicaremos y pasaremos a la carnage dimension esta sale otro easy otro normal y otro hard que está todo el cap todos los capítulos otra vez por hacer por recoger gemas de ellos y el nivel de la fácil no sé si era cinco mil mínimo la del primer o sea entre cuatro mil y cinco mil creo que empieza vale no sé si la hard acabará siendo más de lo que ahora tenemos de cap vale o sea que es chungo vale hecho esto para la gente que ya vamos muy avanzados yo pues ya lo haré más adelante no entro tampoco me corre prisa vale luego han añadido el los símbolos vale que sólo el sistema de símbolos el sistema de símbolos es básicamente tú subes vamos a verlo aquí vale es que esto que ha subido un poco vale tú cuando subes cualquier persona de los que tienen el símbolo de nivel de awakening o de n le da stats a ese símbolo vale y ese símbolo y luego le da stats a todos los personajes que tengan ese símbolo es como por subir cualquiera de estos personajes ya sea de nivel de n o de awakening gana stats todos los personajes de ese símbolo oye el que más tengo es este porque cuatro no cinco o seis de personajes que tengo más de cuatro mil están en este símbolo así que por eso es el que más subido tengo pero luego por ejemplo el paun creo que también lo tengo bueno aquí no tengo mucha cosa lo que era el night aquí tengo alguno aquí tengo otro par aquí 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 tengo también otro par pero bueno básicamente simplemente vais entrando aquí y de vez en cuando saldrá el iconito cada vez que subáis algo y va dando stats generales a todos los que usen ese símbolo vale para ver el símbolo pues venís a al personaje en sí y lo veréis el símbolo que tiene cada personaje vale veces aquí al lado estas tienen la el símbolo de del rey vale sin más vale luego pues el level cap como he visto ya han mejorado vale no es 4900 pues eso es 5100 lo han sido hasta 7900 va el nivel cap y aparte de eso pues nos han puesto las gates correspondientes la podemos venir aquí a la la gates ya las he hecho hoy la de 5000 vale de momento es la que hago bien la 25000 no no la conseguí hacer con lo de los rangers la estrategia de los rangers y la rosaline al final lo que acabé haciendo fue coger otra rosaline y con el equipo normal de personajes de 4900 que tengo a base de hacer el daño e irme curando entre la rosaline que tiene una cura la rosaline amiga que tiene otra cura y la pura existencia que tiene otra cura pues me iba curando cuando lo necesitaba y los mate de normal una vez consigue las tres estrellas y luego ya ticket de skip y fuera vale ticket de skip con el equipo de ladrones o de la hall de navidad o piratas y la saquea se entera y uno entre 15 y 20 orbes de los nuevos que los orbes de los nuevos pues los podéis ver no aquí podemos ver aquí vale la siguiente en los de level 1 estos vale son los que consiguen la primera en los de level 2 los consiguen la segunda y luego la de peces lo que hice es que me estaba costando horrores para hacer la de 5000 me estaba costando horrores no llegaba al daño me mataban y de repente apareció un un kilidia de nivel 5400 con 10 millones de daño en la lista de amigos y con 75 de velocidad dije pues esta es la mía lo cogí lo reventó a todo de un hit cada una de las tres horreadas puse la agua que de rosaline que da s&p y me llegó el s&p para las tres rondas reventó todo tres estrellas y ahora ya ticket de skip y ha subido como la espuma la sagui vale y ahora ya pues la gente que me tenga podrá o podrá rosear las pantallas más más de level más bajo vale la gente que me tenga bueno eso tengo de decidirlo si dejar la anilla rosaline o cambiarlo a la a la sagui porque la anilla rosaline el porcentaje de experiencia que da poca gente lo tiene así que prefiero dejarlo creo que siempre queda alguien que lo tenga y tienes 4.900 así que está bastante bien para gente de level bajo ya os sirve vale vale más cosas en el item wall han añadido hasta el nivel 38 aún no empezado a hacerlo aparte que había un bug no se lo han corregido ya porque han metido un parche ahora hasta el nivel 38 a nivel 36 un gris es mejor que un legendario de nivel 35 vale para que os hagáis una idea así que el item wall pues hasta el nivel 38 lo tenemos ahora el máximo que tienen en japón es 40 lo pondrán cuando llegue el cap de level al 9999 pues pondrán el cap de de item wall hasta el nivel 40 de momento pues hasta el 38 lo tenemos me imagino que será para el aniversario del 9999 vale más cosas han aumentado el customer rank de la tienda vale o sea si habéis acabado toda la historia pues os habrá salido la opción de hacer bills de subir el rango de la tienda pues ha subido ya está vale no sé hasta que le ha subido pero ha subido aumentado el skill level cap eso es el skill de las habilidades de los personajes eso lo puedo mirar en personajes que tengo ya de hace tiempo para la contraída vamos por aquí por ejemplo la rosaline que las habilidades las tiene al 30 pues ahora está hasta el 40 vale las habilidades eso es más daño menos coste y la maestría que también la maestría que también han puesto más cap más cap de maestría han añadido nuevas skills o sea han metido skills a más cap de maestría ha metido nuevas skills y hechizos han añadido también los cristales de personaje eso está en la tienda vale los cristales de personaje los maestros lo darán en algunos eventos o en algunos sitios esto de aquí vale material de chanje no sabe que tenemos nada pero los cristales básicamente es como si fuesen una piel primis específica de un personaje cuando llegáis a 100 pues los podréis cambiar por un dupe para ese personaje pero solamente dupes no con el personaje tendencia vale vale más cosas bueno ha añadido aquí el material de chanje y el netherworld supermarket esto de aquí pues los tres estrellas que tengamos los podemos vender y aparte de darnos dinero como nos daban antiguamente nos dan monedas y estas monedas pues las podemos cambiar por pieles primis básicamente por pieles primis de dos dos completos y 100 de los pequeños al mes vale esto se resistía cada mes y luego pues el resto de cosas no merece la pena lo más importante son las pieles primis vale tenéis ahí tres dupes al mes para sacar con eso y por si alguno no sabe cómo se venden vale porque esto es una pregunta que lo más seguro que me haría alguien en la en los comentarios venimos aquí a charakter list aquí en demote vale y como veis si clicamos en uno de los que son de calidad de tres estrellas base da 200 monedas y digamos en uno que hace subido de calidad no la da esto creo que en un futuro lo pues lo implementan también que podamos incluso vender primis de tres estrellas podemos farmear esa moneda de momento no está vale pero eso en un futuro vendrá vale bueno si lo de fusionar nether springs hidden en nether prins eso podemos juntar las 100 pieles primis en un premio de arco iris pero no es que valga para mucho luego han añadido ítems de miráculos elixir y bus pill eso que es esos son nuevos ítems que ya ha gastado uno porque te lo dan unas misiones que tenemos aquí creo que la del la del item world da el otro vale esta misión que tenemos aquí está el segundo que nos sube que al 2900 creo que era que está la 6 en japón son unos ítems que tú vas a que al al menú de inventario lo busca le das a usar y eliges el personaje directamente es como si le metes es la primera 9 no 10 reencarnales o sea le pones de nivel máximo 1000 al personaje en vez de 100 y la segunda creo que es 3000 vale y luego pues han añadido algunas optimizaciones y luego alguna novedad de más que he visto yo que no estaban que sea la introducción de los críticos que los personas ahora pueden hacer críticos y luego tenemos las han vuelto las misiones del event review no las no las saltéis vale esto es importante vale las misiones del event review las diarias del event review las han vuelta a poner y nos han puesto dos eventos nuevos para hacernos el que hicimos la otra vez que era el de la noel pero bueno irán aquí cambiándolos pues aquí venimos aquí bueno tenemos aquí las misiones vale las misiones de tres pantallas al día hacéis tres pantallas y sacáis pues las bolas estas las bolas estas luego venís aquí al change y mi recomendación de todos estos personajes los que más valen la pena es la crane kick vale la suda crane kick para los equipos de lanzas y la noel la para los equipos de magos las dos que más merecen la pena la noel mucho más que todo el resto pues encima tiene mega el mega buffo de intelecto vale y bueno creo que no me dejado nada importante vale eso sería un poco el resumen de todo lo nuevo vale sé que mucho ha metido mucha cosa son días cientos de horas vale luego aparte ha metido aquí las especial missions también que bueno está ya a ver si alguna vez pero la gente nueva pues vais haciendo completando las misiones que hay por aquí va dando un montón de reward vale yo tengo dos estas son de gastar ap aquí tenemos de hacer la gente experiencia x veces la gente de monstruos la gente de los otros monstruos la gente de la gente de oro que no lo ha hecho todavía ninguna vez y aquí pues de hacer dark assemblies reencarnar awaken hacer brave que son los de los sobornos ya ya sabéis cómo funciona esto y nos dan un ticket de cuatro estrellas que oye pues hay los personajes nuevos ahora en estos tres de la guerra la hall también el bueno los que antes estaban en el pool normal como tiras un multi solamente ahora están en el pool normal aún tirando signos vale incluso en las diarias los tenemos aquí todos los que salen vale todos estos de aquí son los nuevos personas que salen un ticket tengo tengo un ticket ahora lo tiro y bueno luego lo último que me introdujo nuevo es el banner el banner de la azar y que ya lo visteis ayer si no lo tenéis ahí en mi canal de youtube tenéis el vídeo de los summon vale y para despedirnos vamos a ver qué es el ticket este que no me han dado por ahí en una de las misiones me salió hoy un midboss de otro ticket que tiré en una de estas si tenía cinco tickets por ahí los tiré y me salió un midboss pero bueno vale no lo tenía así que vale y eso sería ahora sí que sería todo vale ya no me he dejado nada si os ha gustado el vídeo si queréis ver más vídeos de diga rpg o otros juegos gachas dale like al vídeo suscribiros al canal y en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter y mi disco así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao